Bueno, muy buenas tardes amigos y amigas de los medios de comunicación. Un saludo a través de ustedes al pueblo hondureño. Regresamos ayer al país y queremos hacer un recuento puntual de los avances de esta gira y poner también en perspectiva algunas cosas, temas que son torales para el país. El mensaje en Naciones Unidas tuvo mucho que ver con defender la posición de nuestros compatriotas migrantes. Llámense los hondureños que a pulso, con un excelente comportamiento, llevan ya más de 18 años amparados en el TPS. Y esa situación les ha permitido también contribuir de manera extraordinaria con su trabajo, con sus impuestos, a esa hermana nación. Y de igual manera los muchachos, los soñadores, hijos de hondureños que llegaron pequeños allá y que han estado por mucho tiempo. En ese sentido, hicimos nuestra comparecencia en Naciones Unidas y también toqué este tema con el subsecretario del Departamento de Estado, Tomás Chano, pero también con el secretario general de Naciones Unidas. De igual manera, dijimos con claridad que Honduras seguirá trabajando con otras naciones de la región para seguir abogando ante senadores, congresistas, líderes comunales e inclusive celebridades que puedan ayudarnos a que Estados Unidos tome esa decisión de poder amparar a nuestros compatriotas. Y aquí de fondo quiero decirles que he compartido con periodistas de Estados Unidos e internacionales también, al decir internacionales fuera de Estados Unidos, fuera de Honduras, que si Estados Unidos hubiera llevado a cabo una reforma comprensiva en la parte migratoria, no se estuvieran enfrentando a estas cosas. Ojalá, esperemos, que ellos puedan en el Congreso norteamericano con el presidente Trump resolver un tema que tiene que ver con su situación interna, pero también repercute con países como los nuestros. También explicamos a Naciones Unidas, porque Naciones Unidas hace mucho tiempo tenían mediciones sobre el tema de seguridad y con respecto a esas mediciones. Honduras, pues obviamente no salía muy bien. Y le decía yo al secretario general Guterres, como también lo dije en el discurso, que esperamos que ahora Naciones Unidas evalúe sistemáticamente los avances de Honduras. De hecho, la próxima semana se va a dar una reunión de ministros de seguridad de toda la región latinoamericana aquí en Honduras. Me encantaría, le decía yo al señor secretario general de Naciones Unidas, que ahí también evaluáramos los resultados de Honduras. Porque el daño que se le causó a Honduras en aquel momento con esas noticias y después sacando mediciones que ya eran de tres, cuatro años atrás, las daban por mediciones de ese momento, también perjudicó a Honduras. Ahora los avances de Honduras son notorios y son también respetados, pero queremos que eso trascienda al mundo. Fue también uno de los temas que hablamos, como también rechazar las pruebas nucleares y no digamos las amenazas sobre esos temas. Explicamos también el avance de Honduras con Guatemala en materia de no aduanera, lo que ya hemos venido conversando con El Salvador, con Nicaragua, entre otros sectores. También, compatriotas, por primera vez hicimos público en un foro al que Honduras atendió en su calidad de coordinador del foro junto a lo que es el programa de la prestigiosa universidad de Oxford para medir pobreza multidimensional. Ahí explicamos por qué Honduras pasó de medir pobreza en términos meramente de ingreso a pobreza multidimensional y cómo con esta medición bajo los criterios y la supervisión de esta prestigiosa universidad de Oxford, con el esquema multidimensional Honduras ha avanzado de manera sustancial. En ese sentido, también participamos después en un evento al que me invitó la presidenta Bachelet de Chile. Porque tanto Honduras como Chile, entre otros países, no estamos de acuerdo en que se nos siga viendo como tradicionalmente se concibió que los países de renta media tienen más capacidad de atender la situación de pobreza de sus conciudadanos, lo cual es cierto para los países de renta baja, pero en el caso de renta media no nos permiten accesar a recursos que pudiéramos accesar y paralelo a los recursos nuestros ser mucho más efectivos. Porque esta pobreza multidimensional, la manera de medirlo ahora, tiene en el caso nuestro una serie de variables que nos permite podernos focalizar en determinado territorio y en determinadas poblaciones. En ese sentido, para nosotros es fundamental que estos 15 parámetros de medición que tiene Oxford, como el acceso a sistemas de agua, acceso a saneamiento adecuado, tipo de combustible para cocinar, los años de educación, la asistencia escolar, el analfabetismo, seguridad social, subempleo, trabajo infantil, acceso a electricidad, material de los pisos en la vivienda, ustedes saben por eso Vida Mejor tiene este componente, material de techos, paredes, hacinamiento, acervo patrimonial, entre otras cosas, con esos parámetros y con la supervisión y el acompañamiento de Oxford, Honduras bajó de 74 a 72 en el índice de pobreza multidimensional, usamos como línea base el 2013 al 2016, eso significa que 170 mil personas en Honduras dejaron de ser pobres multidimensionales, es decir, considerando todos estos factores y porque también es muy conveniente y oportuno el uso de la medición de pobreza multidimensional, porque ahora Honduras y todas las naciones del mundo asumimos el gran reto de los objetivos de desarrollo sostenible de cara al año 2030. Y esos objetivos de desarrollo sostenible son multidimensionales, no solamente son por ingreso. Entonces queremos medirnos con parámetros que ya el país asumió como parámetros de mediano y largo plazo. Por eso parte importante de lo que también anunciamos y que va en el proyecto de presupuesto de este año son los recursos que estarán en el Fondo Especial para Calidad Educativa de cara al año 2030. Ustedes van a ver en los próximos años que la inversión que estamos proponiendo hacer en educación es quizás más del doble de lo que la tasa de seguridad nos ha servido en estos años para salir de ese bache de la inseguridad. Van a ver ustedes en los próximos años una inversión sin precedentes en calidad educativa. Ahora la macroeconomía, la reputación del país va muy bien. Esperamos la próxima semana tener noticias mucho más positivas en términos económicos que los que hemos recibido hoy. Pero necesitamos que nuestros muchachos, que nuestros niños, nuestros adolescentes tengan una educación de calidad porque tenemos que ir a competir con el mundo y para eso tenemos que ponernos altos estándares. También, como les decía, tuvimos reuniones bilaterales, es decir, uno a uno con Tomás Chano, subsecretario del Departamento de Estado, con Luis Alberto Moreno del BID. Priorizamos también los temas de energía, infraestructura, el acceso que Honduras tiene a créditos hoy a larguísimo plazo. Prácticamente dinero que son concesionales, que muy pocos países en el mundo tienen este privilegio. Eso nos va a permitir repotenciar el sistema eléctrico, el sistema de infraestructura, educación de igual manera y conversamos con el presidente Moreno algo muy importante. Zonas de empleo, que es algo fundamental para atracción de inversión y máximo hoy con la nueva realidad en la relación Estados Unidos-México, CAFTA, nuestro tratado de libre comercio con Centroamérica y México es una pieza relevante para generación de empleo masivo. Y permítanme que les diga, siento que Honduras es el país de toda la región que mejor oportunidad tiene de atraer inversiones y generar empleo masivo. Pero tenemos que hacer cosas extraordinarias. No podemos seguir haciendo lo mismo. Y hacer cosas extraordinarias va a tomar también el espacio de acciones que van a sacudir el debate nacional más allá de lo normal. Pero ni modo, de eso se trata. También en la plática que tuvimos con el secretario general de SICA, el expresidente Vinicio Cerezo, conversamos sobre los procesos de unión aduanera y el Golfo, la zona económica del Golfo. El SICA nos va a acompañar con todos los componentes del sistema de integración, inclusive el Banco Centroamericano. Pero también hablamos con el presidente Cerezo de la necesidad que el SICA tenga presencia observando, supervisando el proceso electoral hondureño. No solo el día de la elección, sino que vengan desde antes. Como también lo hablamos con Chano y el Departamento de Estado ya tomó la decisión de tener presencia fuerte, contundente en el proceso de observación, no solamente el día de la elección, sino desde antes, como ya también lo ha anunciado Heidi Poulton, que es la encargada de la embajada en este momento. También lo hablamos con el secretario general de Naciones Unidas. Y espero yo que Naciones Unidas coordine con el Tribunal Supremo Electoral, porque es la autoridad encargada de cómo van a hacer su participación en el proceso electoral. Igual lo hablamos con el presidente Juan Carlos Varela. Y también déjenme decirles que, perdón, que Panamá tendrá presencia también observando las elecciones al igual que el resto de los países de la región. Concertamos una reunión en Panamá próximamente. Quiero dejar planteado que hemos venido estudiando un modelo que Panamá desarrolló hace muchos años para crear un fondo especial para la productividad. Panamá, eso da acceso, en el caso de Honduras nos podría dar acceso a 3 mil millones de lempiras aproximadamente por año, para financiar vivienda social a trabajadores que puedan tener ingresos entre medio, salario mínimo y cuatro. Ya el piloto que hemos hecho con Convivienda ha sido muy exitoso. Lo que ocupamos es más capital. Y hondureños, prepárense porque el que no ha tenido su casa en los próximos años va a tener la oportunidad de tenerla con financiamiento a largo plazo. Y estoy también preparando una iniciativa para que ya no sean préstamos a 20 años los de vivienda, sino a 30 años, dependiendo principalmente de la edad, de quiénes vayan a solicitar ese crédito. Le hago un llamado al Congreso. Hay una iniciativa que está hace días ahí. Tiene que ver con las hipotecas aseguradas. Con hipotecas aseguradas, con 3 mil millones de lempiras al año y buena parte de estos dineros focalizados en préstamos para vivienda, con lo que hemos creado y con la nueva ley de la política de vivienda, le garantizo que en menos de 5 años vamos a tener una enorme cantidad de compatriotas con su propia casa y pagando su propia casa. En vez de estar alquilando y pagando mensualmente casi lo mismo, que puede valer una cuota. Eso para mí no ha tenido sentido. Pero el problema es que los hondureños no han tenido acceso a un sistema financiero que le dé esas oportunidades. Y eso es lo que estamos construyendo hoy. Pero además de eso que está haciendo por años Panamá, en términos de financiar viviendas, así financian el agro. Y nosotros creemos que también nos puede permitir financiar el turismo. Pequeños hoteles, medianos hoteles, restaurantes, pequeñas empresas turísticas de transporte, guías turísticos, en fin. Tenemos una enorme oportunidad. Y entonces vamos a ir a ver este esquema a Panamá con delegaciones de diferentes sectores. Vivienda, turismo y agro. Y obviamente algunos banqueros esperando que entiendan que el país les ha dado bastante y que lo menos que pudieran hacer ellos es también apoyar a los sectores productivos y que no solamente se basen en el consumo, promoviendo el consumo desde sus negocios bancarios. Porque eso es trágico para una sociedad si no hay que producir. De ahí, amigos y amigas, tuvimos dos reuniones importantes, muy importantes en términos de promoción de inversiones con el BCIU de Estados Unidos, un consejo muy fuerte, muy protagonista en la vida nacional. Y tuvimos acceso a conversar con empresas como FedEx, que nos felicitaron por la forma en que va cambiando el sistema de dinero del país. Los invitamos a seguir participando en lo que vamos a hacer. Walmart, ExxonMobil, Motorola, AT&T, entre otras, y también en Dallas, una reunión muy exitosa ayer. Y de ahí se van a desprender muchas oportunidades. Particularmente les ha llamado mucho la atención el modelo de las zonas de empleo. Eso abre una enorme expectativa. Y como yo les decía ayer, Honduras ahora está lista para dar un salto extraordinario en promoción de inversiones, en atracción de inversiones. Y esas zonas económicas, con su propio manejo administrativo, político y también judicial, bajo la bandera hondureña y la soberanía hondureña, nos va a permitir traer las mejores prácticas de los países más prósperos del mundo en materia de comercio, en materia laboral. Porque lo que a mí me interesa, y como yo lo miro, es la enorme oportunidad de una generación de empleo masivo, pero empleo de calidad, de primero. Lo otro, quiero también pedirle al Congreso Nacional que revisen la iniciativa de ley que mandamos ayer a través del secretario del Consejo de Ministros, don Eval Díaz. Desde que hablamos con el vicepresidente Pence en Miami, hablamos con el ahora secretario, perdón, jefe de gabinete del presidente Trump, el general Kelly, lo volvió a hablar con el subsecretario Chano, entre otros representantes del gobierno de Estados Unidos, es clave para Honduras que los que han sido extraditados y están siendo juzgados una vez sentenciados y paguen su condena en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo, después regresen a pagar frente a la justicia hondureña. El proyecto de decreto que se envió ayer al Poder Legislativo tiene que ver con acondicionar algunas leyes nuestras para ser más efectivo, más viable que estas personas vengan a pagar por los delitos que han cometido en Honduras. Fíjense hasta donde llegan los reclamos de la gente y hace todo el sentido del mundo. Decía alguien, ¿cómo es posible que alguien va a confesar en Estados Unidos que asesinó a tantas decenas de personas? Y sencillamente, piense que porque llegó a un acuerdo allá, va a pagar los años con la reducción de la pena y ya parte sin novedad. No, eso no puede ser así, porque son seres humanos, son hondureños, tan valioso es la vida humana de un norteamericano como el de un hondureño o el de un asiático. Y tiene que haber justicia. Porque entonces no estaríamos cumpliendo con el propósito del acuerdo al que llegamos de modificar la constitución para permitir la extradición. No solamente allá se hace justicia en el otro país, llámese México, Panamá, Colombia, Estados Unidos, hacia donde se han extraditado hondureños, sino aquí también. Y eso que les quede claro a todos los que están en ese proceso. En ese sentido, no podemos desconocer, las amenazas siempre estuvieron ahí desde que impulsamos la reforma en el Congreso Nacional anterior, cuando tuve la oportunidad de presidir el Congreso. Después, durante toda esta lucha que hemos liderado frente al narcotráfico, al crimen organizado, es natural, es lógico pensar que no solamente no les caímos bien, sino que no nos quieren ver, ni en pintura, como diría alguien. Pero aquí no tenemos problemas de orden personal, es un tema de Estado, de la sociedad hondureña. Y que van a venir reacciones, sabíamos que van a venir, algunas reacciones de un tipo y otras de repente no solamente queriendo infundir miedo, sino queriendo hacer daño, daño de diferentes tipos, inventándose una cosa aquí, una cosa allá. Pero aquí Honduras tomó una decisión y el pueblo hondureño hoy ha abrazado con claridad que quiere justicia, quiere orden, quiere disciplina. Y en este país lo que hemos construido es un ambiente hostil para todo lo que se llame crimen organizado, violencia en general. Y ahora que el pueblo hondureño comienza a respirar más tranquilamente, aunque nos hace falta mucho, hacer justicia a quienes se van a otros países a cumplir, una vez que cumplan, que regresen, eso es parte de todo este proceso que hemos venido impulsando. Les parezca o no les parezca alguno, pero de eso se trata. Con las reacciones que se van a venir, de igual manera. Pero este es un proceso que el pueblo hondureño tiene que terminar consolidando.